Se abren las yedras entre las piedras, y tras las cercas el tulipán. Suave fragancia de madres selvas, flor amarilla del maizal, así es el rancho donde he nacido, bajo el amparo de un cielo azul. En mis aderos formaron nidos, mansas, palomas, urrú, urrú. Música Música Cuando tú pasas la fuente, canta. Música Se abren las tomas con dulce olor, canta el filiquero dentro de su cabra, y mis tristezas se hacen canciones. Música En zampo su negro mando, la noche tiende en el campo. Música